¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Uno de los grandes éxitos de Karol G es el maquinón en colaboración con Mariah Angelique y que en realidad iba a salir junto a Mora y otro artista. De hecho, fue el puertorriqueño quien acaba de revelar por qué se salió de la canción que originalmente fue escrita para la estadounidense. Y es que durante su participación en el podcast Newt Project, Mora fue cuestionado acerca de cómo se puso en la piel de Karol para poder sentir el poder femenino y crear el maquinón. Recordando que el tema salió en una sesión que tuvo con Mariah. Eso fue bastante peculiar. En 2020, creo que ya había salido Yo hago lo que me da la gana. Y ahí cuando estoy grabando, llega Mariah. Le digo, tengo esto. Habíamos llegado tarde. La sesión era la una y habíamos llegado como a las tres. Ya nos quedaban tres horas. Había que apresurar el paso porque a las seis llegaba Karol. Compartió Mora. Y ahí cuando estoy grabando, llega Mariah. Le digo, mira, tengo esto. Revelando que la idea de la canción salió luego de una noche de excesos. Le digo, mira, monté esta idea. Realmente, cuando yo la monté, como todavía estaba borracho, creo que no analicé lo que hice. Lo hice pam, 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 pam. Cuando Mariah lo grabó, lo escuché y digo, Diablo, qué clase de palo. En realidad, la canción era para ella. Y yo le dije, yo voy a salir. Grabé un verso y ahí mismo entra Karol. Relata Mora confesando que la colombiana quiso montarse en el tema una vez que escuchó la letra. Y aunque originalmente la canción iba a ser una colaboración de cuatro personas, hubo ciertos problemas que hicieron que él se saliera del featuring. Cuando Karol lo escuchó, dijo, ¿Qué carajo es esto? Yo quiero grabar ahí. Así que nos sentamos, escribimos el verso de ella. Cuando se acaba la sesión, yo digo, ¿Qué palo? Ahí eran dos mujeres y yo en medio. El plan fue buscar otro hombre para que sean dos mujeres y dos hombres en la canción. Pasaron situaciones que no puedo decir aquí. Y no sucedió. Entonces yo les dije, Denme lo que me toca, mi porciento, y sáquenla ustedes. Dos nenas. Karol adaptó su verso un poquito. Del verso que yo tenía, cogió unas partecitas, las juntó, las mezcló y salió la canción. Expresó Mora. Cuando Karol la escuchó, dijo, ¿Qué carajo es esto? No, yo quiero grabar ahí. Así que nos sentamos. Pero tú, ¿Qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.